Memoria de ganas de presentaros este juego, que lo jugué en una de las ferias, es de Trangis Games y me flipó. Es el juego Foxy, un juego de 1 a 5 jugadores a partir de los 8 años, donde tenemos que tener mucha memoria y cálculo mental. Tal como os he dicho, es un juego de memoria, donde lo que tenemos que hacer es acordarnos de cuántos animales han ido saliendo de cada especie, según la tarjeta que nos salgan, de estos animales que están inventados en 4 escenarios diferentes, en plan el mar, la... la jungla, la granja y el bosque, aparte del Fox o Zorri. Las tarjetas, tal como os decían, tienen animales, por ejemplo, en la granja tenemos la gallina, tenemos en la sabana la cebra y la jirafa, aquí tendríamos Foxy, el zorrito, que a veces puede aparecer o no aparecer, tenemos el cerdo, o sea, en cada uno de los ambientes puede salir uno o dos animales, o uno de los animales con el Foxy, ¿vale? Hay diferentes tipos de ambientaciones y combinaciones, pero vendría a ser eso, un animal, dos animales, un animal con el Foxy, dos animales con el Foxy, ¿vale? Y lo que haremos es repartir ahí, mezclar las tarjetas, coger 19 boca abajo, pondremos el Foxy entre medio, porque esto ya os voy a explicar cómo funciona y a partir de aquí empezaría el juego. Esto es para el final de la partida, para contar la de veces que han salido y cogeríamos una tableta con un rotulador para cada uno de los jugadores para ir estimando más o menos cuántos animales salen en cada una de las tarjetas. Tenemos que girar la primera, ¿vale? Y en la primera nos dice que tenemos un gallo, ¿vale? Pues en la primera tarjeta pondremos, en este caso lo sabemos seguro, la estimación de animales. Si hubiera habido una cebra y una jirafa serían dos porque hay dos animales en esa tarjeta. En este caso hay un solo animal y pondremos uno, ¿no? Giramos la segunda tarjeta. Tenemos que apuntar en la casilla número dos, porque es la tarjeta número dos, cuántos animales hay representados en esta tarjeta y del mismo especie para abajo, ¿vale? En este caso, como es la segunda tarjeta que nos sale y hasta ahora no había salido ningún pulpo, ningún delfín, ni foxy, serían tres porque hay uno, dos y tres, ¿vale? Giraríamos la siguiente. Esto cada uno en su tablero, ¿eh? No lo estamos viendo. Aquí que nos sale una gallina. ¿Cuántas gallinas han salido hasta ahora? Han salido una y la de la primera tarjeta, dos, ¿vale? O sea que pondríamos un dos. Seguiremos girando tarjetas y apuntando la de animales que creemos que han salido hasta entonces. Si entre medio nos sale el foxy, ¿vale? Que es esta, tenemos que apuntar el número de animales que han salido. Especies, ¿no? Unidades en total. O sea, si ha salido una gallina, un cerdo, un pulpo, una jirafa y no sé qué, serán cinco animales, ¿vale? Vamos haciendo hasta el final. Cuando terminamos, pongamos el caso que tenemos los números, tenemos que hacer estimación. Puedo poner siempre por debajo, por encima. Si me paso, esa casilla se borra y no cuentan los números. Pongamos el caso que ahora me voy a inventar los números, ¿vale? Porque sí. Cuatro, tres, cinco, nueve, uno. Pongamos el caso que las hemos girado todas. Ahora empezaríamos y diríamos, desde el inicio, ¿vale? Giramos. Una gallina. Todos miramos. ¿Tenemos una gallina? Correcto. La siguiente. Un delfín, un pulpo y un foxy. Una, dos y tres. ¿Tenemos tres? Correcto. Vamos cada vez poniendo, por ejemplo, aquí, otra gallina. Hemos puesto un dos y estamos aquí. Es como un autocorrector, ¿vale? Aquí pone dos. ¿Y hemos marcado dos? Perfecto. Vamos haciendo al final de la partida. Miramos cuántas nos hemos pasado. Si nos hemos pasado, las tachamos. Si hemos ido para abajo, no pasa nada. Tendremos menos puntos para final de partida. Calculamos los puntos totales. Los ponemos aquí. Y el que tenga la puntuación más alta es quien ha ganado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!